Dentro o fuera, no fuera dentro, venga, dentro o fuera, venga, con la mano izquierda, con la mano izquierda, hace desde adelante o atrás, es de dentro o afuera, dentro o afuera, ahí, eso es, eso es, venga, los tres, las tres. Venga, otra vez, venga, columna con dos, deja esa si quieres, columna con dos, mano derecha, columna con dos, mano derecha, venga, con la izquierda, venga, otra vez. Venga, topendo.